Durante varios meses, las autoridades siguieron la pista a la banda delincuencial conocida como Los Tequila, dedicada a fabricar y comercializar estupefacientes, en los barrios Primitivo Crespo, Saavedra Galindo y Simón Bolívar. Durante 19 allanamientos, fueron capturados ocho integrantes de la estructura, entre ellos alias Joana, quien sería la presunta cabecilla, aseguró el general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Los cuatro policías, según las autoridades, recibían dinero a cambio de permitir el accionar de los integrantes de la banda y ayudaban a evadir los controles. Los apartamos de sus cargos y fueron retirados de la institución, agregó el general Rodríguez. Los uniformados se encuentran en proceso de judicialización por los delitos de concierto para delinquir y cohecho.